Pero me dice cosas Ay, Dios mío, está bien ¿Qué fecho tiene? Yo sé lavargo que le ponga mal de dos personas Ay, sí, sí, sí o no O sea, sí, pero acuérdate que vos como tres personas No, yo sé que estoy gordita Yo lo acepto, yo nunca lo he negado No gordita, rica Pero es que tu obligación era Mire, mexicana, fíjese que Con el dolor de mi corazón Espero que me entienda Espero que me entienda Y son primas, va Ay, mi bolquita Le llevo el pulso A eso acaba de pasar entonces ahorita Ni porque sabía que en este sol Yo pensé que en la mañana, a las seis de la mañana Qué mala onda su Cama, mire, traía mi gran maletín y la bolsa Y el teléfono aquí metido Y yo no venía en la cuatria Yo no venía a pegar con mi gran mochila Pero meñita Pero, pero Ferri, que te aseguro Que si hubiera sido la Nayel Y te da traía Ay, sí, hombre Si te hubiera sido Henry 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 fue el punta Henry 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 a mí que soy familia no me trae a las bichas así les trae una bolsada y yo que soy familia no entonces por eso no le creo que me traiga como eso que trae jocote a mí nunca me he traído pero cuando pero puede decir ay lo voy a extrañar cama dios te va a castigar porque sólo dios sabe lo que lo que pasa es que no puedo hacer nada porque toda mi familia quiere la heidi y chinga va a llevar de todo esto es chinga que lo manda por eso chinga eva y te dice específicamente está para la heidi y no que tiene chava que tiene chava chinga no la pueden ver porque si se alegran de nada porque es una persona que cae bien con todo el mundo y por eso le mandan va a decir porque les cae bien de verdad y la llevaba a decir yo nunca te he visto que la lleves y qué día qué día son esos los lunes que murió la abuelita de la vez diciendo de cumpleaños la lidia ya ha hecho el tinto hasta que yo venía se ha hecho lo tocan chicas pero si le quedo negro es que no lo ha quitado lo han puesto ahorita y le dijo a la silvia no vas a ir pues vos le dijo a la silvia donde le dijo la silvia al chonguengue y a donde es eso le dio allí al 4k ah no me han dicho nada le dijo a la silvia y como me estaban esperando porque yo saliera y me vino con la tía Ana entonces y dijo a la silvia que si va que va a venir y le digo yo hoy la lidia es a ver si va a ir vale dije pues me dijo que si va a ir yo veo que hasta con pie con el pelo pintado va a ir le dije a la silvia como que tenía los dos monitos así y le dije yo es que yo dije que ya daba el pelo todo caloso y a ver le funciona a ella o si le queda amarillo, azul o verde eso va a ser lo bueno o si le cae toda la peluca no, no hay excusa yo siempre cuando voy para arriba hasta le doy a los bichitos cuando encuentro ah, yo le he visto como con tres bichitos en esa misma cuadra y yo te he visto Cataleya con todos tus sobrinos es paja, es paja venía como un día y el niño que va a pensar que se va a comparar al peso de la mexicana el niño como se vea, como se vea si, está bien hola chicle como estáis milagro que andas por acá bien de pelada de pelada donde fuiste que has hecho chicle no, de pelada porque me andé temprano ahhh a qué hora te levantaste a las 7 y la más baja hasta las 6 a las 4 de la mañana abrirá la tienda voy a ver solo el amigo a ver si ha sido como lo quiere usted no, ahí miren con la mano a mí me maquilla ay, galavirriunda que retumbre que hasta tiemble la lámina eso querés cama y a dónde pongo a Pancho allá arriba que vaya a despejar la mente vas a llevar fuego la niña va a llevar fuego demasiado vos vas a llevar fuego el gallo yo no soy así este está lista para este día Angie yo más que lista porque vamos a hacer verdad que esto te emociona esto lo quería vos desde hace tiempo tanto como querés al chelito ajá pues si estamos hablando del evento ajá pero que quieres más al chelito o el evento al chelito porque lo tengo todos los días dice el evento porque una entonces que te emociona más el evento te emociona más ay, que le iba a decir ay, de verdad me olvido no, de verdad vas a ir porque si no no lo compro vaya, si no va este si me lo pagas este si, men su cama ya va con sus cosas no, yo no me estoy diciendo porque a comprarlo voy y no quiero que después no, no, no y así ajá pues sí, que decías que a mí también me emociona y me gusta pero la cosa es cuando me toca un baile donde yo no puedo ahí es la cosa ¿por qué? pero vos todos no puedes bailar hombre, yo no puedo bailar lambadas lambadas eso, lambadas no sé qué no puedo bailar es que como se llama esos bailes ya te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa muy, muy cierta y bien clara y pelada y pelada la cosa es así si vos si vos te forzara y no te metieras eso de no puedo vos a hicieras las cosas bien diferentes desanimado no, desanimado ando bien triste ¿por qué? piensa que a buena mañana yo iba bien galán como que a hablarle a Siba hola, ¿cómo estás? ¡Ja! mis hostiles ¿quién? la de Isi una persona una persona y vengo yo y le dije y yo ¿qué te he hecho? Siba ¿qué te he hecho? yo no te he hecho nada nada de nada nada de nada le dije yo yo pensé que nada de nada nada de nada y me dice y me dice ¿te acordás la reunión de ayer? me dijo y te reunió ah, sí le dije yo sí, me pusiste de ejemplo me dijo mal ejemplo de mal ejemplo me dijo y así no me gustó y así ese día yo le eché gana que no sé qué que no sé ay, ya sé de quién estás hablando y yo y yo le dije Nayeli le dije yo pero ay, mala Nayeli ajá entonces yo le dije yo Nayeli pero ese día vos hasta vos mismo lo dijiste sí, ella yo me acuerdo yo me acuerdo ella dijo y yo le dije Nayeli vos vas a hacer todo lo que vos podás le dije yo no, no sabes de nada no, es que mirá se empezó a clavar es que eso no puedo es que ese no puedo y de ahí de que te empezó la mala actitud y yo no podía ese baile tampoco yo a mí ese es mi problema que yo puedo bailar cualquier tipo de música pero el problema es que no me gusta cualquier ritmo o sea, no puedo bailar pero no me gusta bailar pero es diferente que no te guste tampoco no me gusta cualquier ritmo ajá porque te ponen te ponen te ponen tango por ejemplo no te gusta te lo aseguro porque pues si no es lo tuyo pero si te ponen perreo sucio vaya, ese es mi ritmo viejo más que ahora existe un ritmo ahora cual, cual taca, taca taca, taca así El ritmo que se baila así como abrazaditos, así, pero que baila. Ah, el norteño. El norteño. Es el viejo. ¿Qué vos lo bailas así con las parejas? Sí, con las parejas y que dan vueltas. Es decir, y es fácil, porque vos los agarran como abrazaditos. Pero nunca lo has bailado. No, pero tal vez le hago más a eso que tango, que ese animal, que no le hagan así, que se mueven con ese volado. Pero lo que te quería decir, vaya, que a vos te ha gustado el baile toda la vida. Desde que tenías tres años, cinco años, me acuerdo. Yo puedo bailar un poquito más el reggaetón, la cumbia, merengue, porque me gusta. Pero es que, exacto, es lo que dice la Angie. Por ejemplo, eso de tango y no sé qué que me baila. No, pero el que no tiene gracia tampoco. O al menos que hagan paso y todo así. A ese sí, vaya, pero ese sí es diferente. Y hasta más. ¿Crees que vas a llegar a la final? Depende de quién me toque. Ojalá que no se toque con un ruín, que no pueda bailar, le pido a Dios. ¿Sabes qué me gustaría a mí? ¿Qué? Aprovechando que está la chiquita aquí, la Daisy, hacer uno de canto y que vos cantés la mejor versión de mí. Pero qué es una de realidad. ¡Mire! Amigos, simplemente... ¡Taca, taca, taca! O que me toque el huepa. ¿Qué hijo? Es el taca, taca. Pero esa es una canción, no es que un ritmo. No, ese es el baile, el taca, taca, taca. O que nos toque el huepa. Dale, sale vos. A ese sí le sale esta bicha. Quiero ver la dirección de cómo van los ánimos. Quiero ver. ¿Ve? Sí, 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 sí. Ya, pues, dale. ¡Danayeli!